Hola, buenos días. Ahora vamos a proceder a la entrega del premio del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Este premio se concede en colaboración con la SEDIC, la Sociedad Española de Documentación e Información Científica. Doy paso a Yolanda de la Iglesia, su presidenta, para que le hagan la entrega. Muchas gracias, María. Buenas tardes o buenos días a todos. Muchísimas gracias al Ministerio, a la Organización del Congreso, a todos los comités, a todos vosotros por contar con SEDIC. Me hizo mucha ilusión el otro día ver que os interesaba nuestra formación y, sobre todo, por darnos este momento gratificante, que es entregar premios. Cuantos más premios, pues muchísimo mejor. Este premio en el IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, como ya sabéis, premia el mejor vídeo relacionado con la temática del Congreso y se otorga un premio a los tres mejores vídeos relacionados con ella. En este caso, se pone el acento en la reflexión sobre las personas que trabajan y participan en las bibliotecas, la preparación necesaria de los bibliotecarios, los modelos y fórmulas para gestionar con eficacia y éxito los equipos de las bibliotecas y sus formas de conectar de la mejor manera con la comunidad y, en particular, con colectivos especiales y específicos. Estos vídeos, como sabéis, han estado y están en la propia página del Congreso y en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura y Deporte. Y consisten en una formación en línea para el personal bibliotecario durante el año 2019. Esta formación se concreta en cinco líneas para asistir a un curso ofrecido en la programación de SEDIC y otras cinco para un curso ofrecido por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y que se distribuyen de la siguiente manera. Bibliotecas en poblaciones de más de 100.000 habitantes, dos licencias de SEDIC más dos licencias de la Subdirección General. Bibliotecas en poblaciones entre 5.000 y 100.000 habitantes, dos licencias de SEDIC más otras dos licencias de la Subdirección General. Y bibliotecas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, una licencia de SEDIC y una licencia de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Y ahora ya vamos a proceder a que suban los agraciados y a felicitarles y abrazarles. Empezamos con el primero. La Biblioteca Menéndez Pelayo, de Castropol. El título del vídeo es El curioso caso de bibliotecaria rural. Los autores son Manuela Busto Fidalgo, en la producción, y Ana Moya Penzol, dirección y montaje. Vamos a ver si sube Manuela a recoger el premio, por favor. Un aplauso fuerte, fuerte. Bueno, muchas gracias. Espero que hayamos podido por lo menos arrancar una sonrisa. En mi vida profesional, SEDIC se ha cruzado conmigo dos veces. Esta es la segunda vez y el hecho de que sea en el marco de este noveno congreso de bibliotecas públicas, pues me hace muy feliz. En Castropol todos somos biblioteca, co-creamos biblioteca. Salimos fuera a buscar alianzas y como estamos al lado del mar, las anclamos a la biblioteca. Espero que hayan disfrutado del vídeo y les haya hecho tan feliz como yo me siento en este momento. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Ahora, bibliotecas en poblaciones entre 5.000 y 100.000 habitantes. La Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo de Soto del Real, de Ciudad Real, es la graciada, con el título, el vídeo es Biblioterapia para mayores. Los autores son Juan Sobrino García y Marta Polo López y va a subir Juan Sobrino a recoger el premio. Un aplauso también para él. Aplausos. 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 biblioteca, que se encarga de todo para que yo me ocupe de estas cosas. Por supuesto, Marta Apolo, que hizo Convección Imágenes, el proyecto de una forma tan bella. Y, bueno, hablando un poco con esta noche, ayer, tomando vinos, que para eso están también los congresos, hablaba con no sé quién y me encantó una palabra, que decía que somos bibliotecarios de trincheras. Entonces, quiero dedicárselo a toda esa gente. Yo cuando voy por un pueblo, a veces, siempre digo, voy a buscar la casa encendida con una gente con la que me acompaña y eso es que voy a buscar la biblioteca del pueblo, ¿no? Pues para todas aquellas, ¿no? Que cuando abréis la biblioteca, encendéis las luces del pueblo y cuando cerráis las bibliotecas se apagan todas las luces. Por vosotras. Enhorabuena. Fenomenal. Si no hubiera sido por lo de esto del error, en fin, iba todo más o menos. Bueno, el último premio. Bibliotecas en poblaciones de más de 100.000 habitantes. El título es Reflexiones. La Biblioteca Pública Municipal José Neira Vilas es el destinatario. Sus autores son Ángel Albeñegil y Foncorizo y va a subir Ángel a recoger el premio. Un aplauso para Ángel. Y si me permitís, solo 10 segundos. Este vídeo está dedicado a cada uno de vosotros que estáis aquí presentes, pero también a los cientos de trabajadores que están en este momento en las bibliotecas. Que están abriendo las bibliotecas para que juntos pueda decir que me siento muy orgulloso de ser bibliotecario. Gracias. Bueno, hasta aquí la entrega de los premios. Muchas gracias. Enhorabuena a todos y animaros para la próxima edición. Desde luego, Cedip va a seguir, va a seguir. Así que que no quede por vosotros. Gracias.